hola votaron por mí gracias si hoy estamos aquí con campanita porque hice una encuesta un poll en mi instagram para los que me siguen ahí pues votaron era entre ella y mi troll y pues mi troll perdió ganó campanita así que pues el poll era de que por quien votaran y quien ganara pues iba a acompañarme de compras así que estamos en la tienda estamos acá vamos a comprar unas cosas y pues me acompaña así que vámonos ya ya vamos a ir y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas! Y... voy a agarrar... Estos. Toda mi vida me han encantado estos que mi mamá compraba cuando estaba pequeña. ¡Mijoles! Y necesitamos también pan, ¿verdad? Pan... no sé quién debería tomar... Hmm... Un small pack? Necesitamos unas tortillas. ¡Muy buenas! Vean cuánta cantidad de tortillas hay aquí. Y esas son las que no gustan. ¡Cutting candy! Pepsi. Acá. A nosotros nos gusta el Pepsi. Nos gustan los demás, pero no. Como que nos gusta más el Pepsi en nuestra casa, así que... ¡Pepsi! A ver, ¿cuál? Churpsi. Esa de cereza no hizo. Churpsi. Vamos a agarrar queso. Vamos a agarrar. Churpsi. Vamos a agarrar. Nos olvidamos las weenies. Se nos olvidaron las salchichas. Regresar a otro lado de la tierra. Churpsi. 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 Mira esas galletitas. Me encantaba comprar de esas. Me la compraba y me la llevaba a la escuela acá. Y me compraban las cajas así. Ah, esas de arriba. Y me acuerdo que llevaba a la escuela. Y estos. Cuando íbamos a México. Estos. Los canelitas. She's like those. I should have some lemon ones, but I don't know what they're called. Dinosauris. That's so funny. Ok, campanita. Nos convencieron de llevar galletas. Yum. Churpsi. Ay, campanita. Que le pasó a tu ala. Churpsi. Churpsi. Compras el pollo y gratis. Me compré un agua de piña con pepino. Está súper rica. Churpsi. 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 Se nos olvidaron de los abueños, pero ya fuimos por ellas. Y se me había olvidado de verdad, que ya. Perdón, ya fui. Charme. Churpsi. Churpsi. listas para pagar y ahora de irnos a casa está gracias por acompañarnos un vídeo de rapidito pero espero que hayan divertido con nosotros los queremos y déjenos a ver si les gustó para seguir haciendo vídeos así hasta la próxima